En una iniciativa conjunta liderada por la Estación de Policía Aguachica, llegaron hasta el corregimiento de Barrancalebrija, donde aplicaron el nuevo modelo de servicio de policía orientado a las personas y los territorios y se enfocaron en fortalecer la confianza institucional y la participación cívica. La actividad tuvo lugar en la institución educativa Guillermo León Valencia, donde se realizaron actividades recreativas como pintucaritas y juegos inflables para los estudiantes de educación básica primaria. Además del entretenimiento, se llevaron a cabo jornadas de sensibilización sobre la prevención del consumo de estupefacientes, promoviendo los valores personales y el amor por la vida. La jornada culminó con una reunión en el Salón Comunal, donde se presentaron nuevas estrategias de la Policía Nacional para mejorar la convivencia y seguridad ciudadana. Se escucharon las preocupaciones de la comunidad en materia de seguridad, comprometiéndose a atender cada solicitud y a prevenir delitos de alto impacto como homicidios, hurtos y violencia intrafamiliar. La actividad contó con la participación de cerca de 50 personas y se entregaron números de contacto para emergencias y reportes. Gracias por ver el video. Policía Nacional Dios y Patria Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región Mi TV Noticias, Canal 20